¡Hola gente! Hoy toca vídeo de Funkos y lo que quería enseñaros son los que he seleccionado de esta última oleada de los 4 fantásticos y alguno que otro del 80 aniversario de Marvel. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toritos House. Bueno, como os iba diciendo, hoy os voy a enseñar estos Funkos de Marvel. Son los que yo he seleccionado de la última oleada de los 4 fantásticos. La última oleada de los 4 fantásticos son 10, yo he seleccionado 7, hay 3 que no me acababan de convencer mucho. Son los 4 personajes principales, más Silver Surfer y 2 villanos. Y además tengo estos otros 2 que me he cogido de Wolverine y Iceman, o Lobezno y el Hombre de Hielo, que son del 80 aniversario de Marvel y que también tiene bastante que ver con el tema superhéroes. Bueno, no tiene que ver con el tema superhéroes, son superhéroes. Entonces, lo que voy a hacer es, para que no se haga este vídeo eterno, voy a abrir todos, lo voy a poner aquí como buenamente pueda para que podamos ver un poco como son todos, para no ir uno a uno que a lo mejor se hace un poco tedioso. voy a empezar, venga, pim pam, pim pam, pim pam pom, pin pam pum... bueno y aquí están un poco todos los funkos, como veis son 9 funkos y es un poco complicado ponerlo de una forma más o menos que se vean, yo voy a enseñándolos un a uno para que los echéis un vistacillo, a ver si os gustan luego no sé cómo los pondré dando vueltas porque podría estar en una hora dando vueltas a los funquitos, pero bueno, ya ya me apaño, ya vemos cómo lo hago luego y yo qué sé por cuál empecé la plateada creo que se llama, ¿no? Silver Surfer vamos, yo lo he conocido toda la vida como Silver Surfer Dando un poco el brillo, pero bueno, yo creo que se ve bien Silver Surfer La cosa, The Thing Es que chulo Está guapísimo Son todos bobbleheads de estos Se mueve el cabezón Yo no sé si me acaba de convencer mucho que se le mueve el cabezón pero bueno, a ver Bueno, a algunos se le mueve más el cabezón que otros Bueno, esta era La cosa, The Thing La mujer invisible Es un poco de los más flojitos de esta serie Un Funko muy sencillo Tiene el trajecito de Los Cuatro Fantásticos Pero bueno, lo único que tiene es este efecto aquí Unas pelotillas A ver Es como de goma Unas pelotillas como de goma en las manos Que es, bueno, es la mujer invisible Mister Fantástico Bueno, este fantastico que está muy chulo Están muy chulo A los brazos Un poco estirado Esos cachos de puños ahí que le han puesto Muy bonito y Antorch Humana Antorch Humana Human Torch como dirían Estados Unidos pero bueno, este lo conocemos todos en inglés y en español como Antorch Humana luego, dos villanos Doctor Doom Doctor Doom que me parece una pasada de Funko está guapísimo este Funko del Doctor Doom guay, está muy chulo nuestro malvado Doctor Doom Galactus Pobres Microbius han tenido la osadía de arruinar mi tablero maestro por última vez ¿Quién puede olvidarse de Galactus? a mí este Funko me encanta es un poco del Barça, ¿no? este Funko esto es azulgrana y tal bueno, oye yo no soy del Barça, ¿eh? muy chulo muy chulo Galactus con su cabecita el traje está muy guapo ya cuando lo veáis dando vueltas yo creo que se apreciará un poco mejor que por lo menos el Funko esta vez no han puesto esos cuellos que les ponen a veces que parece que tiene así no, el cuello más o menos está un poco un poco estético este le queda bien les quedan bien estos cuellos estos Bubble Head no están mal no está el cuello súper salido que a veces queda horripilante hay algunos Funkos que el cuello aunque sea original parece que tiene el cuello de una jirafa y los últimos dos son Wolverine lo ves, ¿no? con su traje clásico amarillo y por último los medihielos Iceman está muy bien estás lúcido sí que es cierto que hay una versión Flocked creo que la vi en el canal de Orgullo Friki que la enseñó Antonio y estaba muy chula pero la verdad es que esta también está genial la verdad es que la nievecita me parece que está muy guapo muy bonito da la sensación de ser muy pequeño muy pequeño comparado con otros Funkos pero claro como el cuerpo está agachado pero claro la cabeza vamos a ver la cabeza es igual el cuerpo es igual claro es que los Funkos agachados son muchísimo más pequeñajos que los Funkos normales fijaos el tamaño que tiene un mini Funko vamos a ver el tamaño que tiene comparado con Antorcha Humana bueno aquí y este lo voy a dejar aquí bueno la verdad es que a mi me parece que están muy chulos muy bonitos son una Funko en esta serie de los 4 fantásticos en esta oleada a mi me gusta como digo hay 3 Super Skrull Herbie y Maulman que no me los he pillado la verdad es que ya me gusta mucho no me acaban de convencer no me acaban de convencer y como ya os he dicho muchas veces si yo no soy un completista pues no me lo voy a pillar no me lo voy a dejar pero no hay no me lo voy a dejar yo no me lo voy a necesitar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y esto ha sido un poco el video de las figuras de hoy. Espero que os hayan gustado estos punkos. Yo creo que a mí me encantan. Yo creo que están bastante bien. O sea, están bastante bien logrados. Estoy contento. Un poco el peor es la mujer invisible. Y pipí, que además es el que menos se le mueve la cabeza. Yo creo que es el más sencillo de todos. El resto están muy bonitos. Son muy chulos. Y nada, por mi parte. Como digo, si os ha gustado el video, dejadlo en los comentarios. Si no os ha gustado el video de las figuras, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Compartid el video, dadle a la campanita. Y bla, 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 bla. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Chao.